Ejercicios de pedales que debes de practicar cuando eres aprendiz de carro manual. Vamos a aprender a usar los pedales de una manera muy sencilla. A la izquierda queda el embrague, que ese es el pedal que ustedes van a utilizar obviamente para arrancar el carro y para que el carro no se apague, ese es como el peor enemigo del aprendiz de carro manual. Y con el pie derecho vamos a administrar freno y acelerador, freno y acelerador, freno y acelerador. ¿Cómo lo vamos a hacer? El pie izquierdo, el talón va a ir elevado, ¿listo? En el pie izquierdo para manejar el pedal, que el pedal del clutch solo lo va a manejar el pie izquierdo. El pie izquierdo no va a frenar, nada de eso, solo es para el embrague. Va a ir con el talón elevado, ¿para qué? Para poder hacer todo el movimiento del embrague porque el embrague siempre va hasta el fondo, métalo al fondo y duro, ¡ta! Listo de una. Y para sacarlo ahí es donde está la ciencia. Lo van a acostumbrar a hacer este ejercicio, saco suave, 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 suave. Y cuando ustedes lleguen como a la mitad del recorrido del embrague del pedal, primero de todo, a ver, todo afuera, todo adentro, todo afuera, todo adentro, listo. Cuando ustedes ya aprendan más o menos esa longitud, entonces lo dejan a la mitad, sacan suave, 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 y ahí en la mitad se quedan quietos y cuentan tres segundos de su cabeza. Uno, dos y tres. Y terminan de soltar el embrague. Listo, hacen ese movimiento. Lo meto a todo, saco suave hasta la mitad, cuento tres segundos y termino de soltar. Ahorita les explico por qué. Y el freno y el acelerador, muy sencillo. Van a apoyar su talón en el piso. Listo, talón apoyado en el piso. Listo, en la mitad entre el acelerador y el freno. El talón en la mitad entre el acelerador y el freno. Acelerador, freno. ¿Para qué? Para poder hacer este movimiento cómodamente rotando el talón sobre el pie. Perdón, rotando el peso de su pierna sobre el talón. Porque ustedes pueden hacer esto, o sea, el talón elevado para hundir freno acelerador. No, baila. No, si ustedes pueden hacer eso, su pierna se queda, se cansaría de una. Listo, y obviamente pierden eficacia. Cuando empiecen a cansar, ya van a llegar a frenar mucho más duro. Van a llegar a acelerar mucho más duro. De por ser gente que no controla bien sus piernas. Y por el mismo peso de la pierna pueden frenar muy duro o acelerar muy duro. Sencillo. Freno suave, aceleró suave. Y calculen, obviamente, acomodar su talón. Cosa que ustedes puedan hundir con la punta de los dedos del pie. Que es donde hay más sensibilidad. El freno. El freno, ¿cómo se hunde? Muy pasito, muy pasito. Va suavemente hasta la mitad. Y ahí se queda y lo dejan ahí hasta que el carro termine de frenar. Es como cuando ustedes montan cicla. Cuando uno monta cicla, uno no se queda hundiendo el freno de la cicla hasta que la cicla se para en la rueda adelante. No. Ustedes frenan la cicla y cuando ustedes sienten que la cicla está frenando rico. Que ya está frenando lo que tiene que frenar. Ustedes dejan el freno quieto ahí. No siguen frenando más. Lo mismo pasa con el carro. Frenan suavemente y ya cuando ustedes sienten que el carro le está haciendo buen caso para frenar. Dejan el freno quieto ahí hasta que el carro se detiene. Listo, hacen este movimiento suavemente el freno para soltarlo si lo pueden soltar como quieran. Y el acelerador es el pedal más sensible. O sea que va en orden. El izquierdo, pedal izquierdo, va todo hasta el fondo. Y bueno, y lo sacan suave. El pedal derecho va hasta la mitad suavemente. El que tienen que hundir con más suavidad tanto hacia adentro como hacia afuera es el acelerador. El acelerador lo van a hundir con mucha suavidad. Hacia adentro. Miren, casi ni se nota en la cámara. Hacia adentro muy suavemente. Hacia afuera te van a sacarlo suavemente. ¿Por qué? Porque ustedes aceleran muy duro. Pues oye, el carro va... Coge mucho impulso hacia adelante. Y si lo sueltan muy duro, se desacelera muy rápido. Y más, sobre todo eso pasa en los cambios de primera y segunda. Que es cuando el carro es como más brusco. Y es los cambios en los que ustedes van a andar más que todo cuando están aprendiendo. Porque de tercera para arriba ustedes tendrán que ir a más de 40 kilómetros por ahí. Pues obviamente, cuando estamos empezando, pues no estamos preparados para ir a esa velocidad, ¿cierto? Aquí en este punto ya podemos empezar a practicar lo que yo les dije a ustedes de los pedales, pero ya con el carro prendido. ¿Listo? Muy sencillo. Simplemente vamos a llegar, cloche al fondo, primera. O sea, un poquitico de acelerador muy suave, muy suavecito el acelerador. Necesito que practiquen eso. Acelerar el carro constante y suave ahí, en ese punto. O sea, meter el acelerador un 5% y lo dejan sostenido ahí. Y empiezan a caer el embrague como yo les dije. Suave, 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 suave. Y cuando llegan a la mitad o menos de recorrer el embrague, ¿cómo es eso? Por el carro se empieza a mover para adelante. O sea, ahí se empezó a mover para adelante. Cuento. Uno, dos, tres segundos, termino de soltar suavemente el carro. ¿Listo? Y después hago cloche al fondo y freno. Yo sé que aquí los eruditos del manejo, ¿no? Me van a decir, primero a freno y luego cloche. A ver, vamos a tres kilómetros por hora. Si yo le digo a un aprendiz que hunda primero el freno y luego el cloche, se le apaga el carro 538 veces. Porque a tres kilómetros por hora el carro no puede frenar. O sea, perdón, a tres kilómetros por hora si ustedes hunden el solo freno, pues el carro se va a apagar porque ya está en la mínima. ¿Listo? El freno va primero, pero eso lo vemos más adelante cuando el alumno aprenda a andar por lo menos a más de 20 kilómetros por hora. Ahí sí va primero el freno y luego el cloche. Pero por ahora que estamos aprendiéndole a la cosa, va cloche-freno. Lo que se acostumbran a hacer es este ejercicio. Punto de aceleración. Muy suave. Miren, escuchen el carro. ¿Sí ven? Suavecito, suavecito. Ahí, sostenido. No, no pueden quedarse acelerando más duro el carro ni soltarlo en la mitad del recorrido. No. Acelero constante, el 5% sostenido ahí. Y saco cloche suavecito. Sale, 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 sale. El carro se empezó a mover. Uno, dos, tres segundos quieto el cloche. Termino de soltar suavecito. ¿Listo? Y paro, cloche al fondo. Freno suavecito. Primero cloche, luego freno porque si hunden los dos al tiempo, de pronto, mientras le cogen la sensibilidad, al menos, me van a hundir los dos al fondo. Y pues el carro se les va a quedar quieto de una y pues es una frenada inmunda, ¿no? Horrible. Entonces, hunden freno y, perdón, cloche y freno. ¿Listo? Otra vez, nuevamente lo vamos a hacer. Punto de aceleración muy suavemente. Punto de aceleración constante. Eso. ¿Listo? Saco, 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 saco. Ahí se empezó a mover. Uno, dos, tres segundos. Termino de soltar suavecito y el carro ya empezó a andar. ¿Listo? Cloche al fondo y freno. Y así ese movimiento. En reversa pueden hacer lo mismo. Pues metemos cloche al fondo. Para meter los cambios siempre da el cloche al fondo. Reversa. Acelero suavecito. Constante. Y empiezo a moverlo para atrás. Miren. Se empezó a mover. Uno, dos, tres segundos. El cloche quieto. Termino de soltar suavecito. ¿Listo? Por eso yo les decía que hicieran el ejercicio de tener el cloche en la mitad y contar tres segundos. Para parar lo mismo. Cloche al fondo y freno. ¿Listo? Esos ejercicios son los que a ustedes les van dando la clave. Bueno mis queridos aprendices. Espero de todo corazón haberlos ayudado. Los ejercicios de pedales son muy importantes para ustedes los aprendices. Si tienen dificultades y eso, eso les va a ayudar bastante. Bueno. Para los que quieran mis claves presenciales. Claro que sí. Pero la información únicamente se da por Instagram. En Instagram como Vicentico Rayalpiso B13. Si yo a usted no le respondí por X o Y emotivo. No le alcancé a responder. No se preocupe. También está mi curso en Patreon. En un curso virtual. ¿Qué es Patreon? Patreon es como un OnlyFans. Pero de tutoriales únicamente. ¿Listo? Entonces ¿Qué pasa? Bueno en Patreon. Yo les subí mis 40 mejores tutoriales de manejo. En el orden en el que ustedes deberían de aprender. Todo está súper bueno. Aquí tanto en Facebook como en YouTube. Les dejaré el link para que vayan y se inscriban. ¿Listo? Nos vemos en un próximo video. Chao. Chao.